El poder de Kronika me abrumó, tanto que podría haber enloquecido si no hubiera pasado siglos dominando los poderes oscuros más allá del alcance de los mortales ordinarios. Ahora soy el maestro del tiempo y del destino. Pero la caída de Kronika prueba que incluso los titanes pueden ser derrotados. Aunque mi nuevo poder me permite vagar por infinitas líneas temporales y festejar con las almas de billones, soy vulnerable para sobrevivir. Debo regresar a las sombras, evitar los enfrentamientos y cumplir mi voluntad a través de las manos de otros. Concretamente, a través de las manos de mis compañeros titanes. Estos seres monstruosos se pueden manejar fácilmente apelando a su codicia, vanidad y miedo. Gracias a ellos, toda alma en la eternidad se inclina ante mi influencia. En mi nueva era, la moralidad se mostrará como la ilusión que es. Los traidores prosperarán, mientras los buenos sufrirán. Con palabra de Shang Tsung, que tengas un buen día.